Diputado de Televidentes, estamos muy cerca aquí en la Comuna 10 del barrio San Rafael, un barrio muy antiguo de Cúcuta que por supuesto tiene mucha historia, continuó a la Avenida Libertadores o el Malecón. Allí también se desarrollan obras por parte de los diferentes entes. Luego de cuatro meses de los estragos causados en 14 viviendas ubicadas dentro de la ronda del río Pamplonita a la altura del barrio San Rafael por la temporada de lluvias, esto opinan los afectados. Yo estoy muy agradecida con la administración, el alcalde ha sido la única administración que ha hecho presencia acá y pues estamos aún en espera del subsidio de los arriendos que no nos han llegado. Las familias ya se encuentran inscritas en el registro único de damnificados, lo que eventualmente les permitirá ser reubicadas. Sin embargo, Carmen Martínez, quien perdió completamente su vivienda, aún espera un apoyo adicional. Pues no, por el momento no hay ninguna duda porque nos están cumpliendo lo que nos dijo el señor alcalde y con él estamos muy agradecidos porque él ha hecho acto de presencia acá y es un señor muy racionable con las cosas. Por otra parte, en el mismo sector continúa la preocupación por el alto índice de personas que han invadido la parte alta de San Rafael. Para Clara Villamizar, presidente del barrio, esta situación pone en riesgo la obra de mitigación que se adelantó por la afectación de la temporada de lluvias en 2010. Pues estamos en emergencia, puede ser en peligro, ¿por qué? Porque cuando llueve y ahorita que se aproxima la próxima ola invernal, pues nos hemos afectado porque esas invasiones no cuentan con agua, con un sistema de alcantarillado. La comunidad ha dicho que la subsecretaría de gobierno adelanta un plan piloto para intervenir esta situación, la cual esperan sea atendida de manera urgente.